Bueno, hola a todos. Vamos hoy a corregir unas preguntitas de la ley de transparencia. Pero bueno, os doy antes un pequeño contexto. Primero deciros que las preguntas estas forman parte del examen oficial del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado, correspondiente con la oferta del 17, me parece que es. Bueno, es el examen oficial del Cuerpo de Gestión de hace no mucho tiempo. Luego deciros que para mí esta ley de transparencia, llamadme friki, y probablemente lo sea, pero para mí esta ley de transparencia, la verdad es que siempre me ha gustado. Ya cuando estudiaba me gustaban un montón las normas de transparencia y ahora sobre todo para darlas en clases, para explicarlas, son de las normas que más me gustan. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque es una norma no excesivamente larga, tampoco tiene ahí artículos eternos, quitando un par de excepciones, y luego sobre todo porque se regula, dentro de las múltiples cosas que se regulan, se regula de forma específica un procedimiento administrativo. Por lo tanto, yo pienso que esta norma está genial para explicarla en clase, porque está muy, muy relacionada con la ley 39. O sea, todos esos conceptos que se ven de forma teórica y así un poco abstracta en la ley 39, a través de esta ley de transparencia lo podemos ver de forma aplicada para un procedimiento administrativo en concreto. Vale, por lo tanto yo pienso que puede ser de mucha utilidad el estudio de esta norma, bueno, primero porque me imagino que os entrarán en los programas, porque es una norma bastante transversal, suele entrar en casi todas las oposiciones, pero es que luego además es una norma que nos da mucho juego para, primero, ayudarnos a comprender conceptos de la ley 39, de forma aplicada, y luego además también para repasar esos conceptos de la ley 39. Vale, por lo tanto para mí esta es una norma, que lo he dicho, súper interesante. Vale, y luego deciros nada, que esta, bueno, la que entran en las oposiciones del Estado y en algunas otras administraciones, es la ley del año 2013, que es la básica estatal. Vale, esta es la ley básica de transparencia, y luego las diferentes comunidades autónomas tienen sus normas de desarrollo. Por ejemplo, en Galicia tenemos una ley de desarrollo, que está en el año 2016, que es muy similar, obviamente como una norma de desarrollo tiene que respetar siempre el contenido de la legislación básica, pero que tiene algunas particularidades. Vale, pero bueno, norma básica, lo he dicho, con ese carácter transversal, suele entrar en casi todos los procesos selectivos, y luego aparte, por lo menos en mi opinión, espero que la vuestra también, norma que resulta muy provechosa por ese vínculo que os comento que tiene con la ley 39. Y de hecho, en este vídeo he seleccionado un par de preguntas, que son sobre las que voy a aprovechar para hacer los comentarios. Primero, tiene mucha relación con la ley 39, pero también incluso nos da juego para repasar algunos aspectos de la ley 40. Claro, o sea, que vemos un par de preguntitas, vemos la regulación, comentamos temas de la ley 39, o sea, comentamos temas de la ley de transparencia, por supuesto, y luego aprovechamos para repasar conceptos de la ley 39 y también de la ley 40. Vale, hecha la introducción, dado el pequeño contexto, os digo, la primera pregunta nos dicen, según el artículo 20 de la ley de transparencia, acceso a la información pública en un gobierno, en caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, podrá ampliarse el plazo para notificar la resolución por un periodo de... nos dan cuatro opciones. Vale, aquí primero la respuesta, D de Dinamarca. Vale, la correcta es la de Dinamarca, un mes. ¿De qué os comento? Claro, esto forma parte de ese procedimiento financiativo que os comento, que es súper interesante. Es el procedimiento en el que se establecen los pasos que tenemos que seguir para ejercer nuestro derecho de acceso a la información pública. Vale, ese es el procedimiento que se regula. Vale, aquí nos dicen, en la primera ley de transparencia, que el plazo, como tal, del que dispone la administración para resolver este procedimiento en concreto, es de un mes. Vale, el plazo para resolver el procedimiento de estas solicitudes de acceso a la información pública sería de un mes. ¿Y qué pasa? Que ese plazo de un mes se pueda ampliar por otro mes adicional. Vale, entonces, tienen un mes de duración originaria para notificarnos una resolución, a través de la cual nos concedan o nos deniegan el acceso, y, por el volumen o por la complejidad de la información solicitada, puede ser que se llegue a ampliar también ese plazo, digamos, originario de un mes, por otro mes adicional. Vale, de aquí, pues, por lo tanto, la duración originaria del plazo, un mes, y se puede ampliar por otro mes más. De ahí que la respuesta correcta a esta pregunta sea la de Dinamarca. Pero luego, lo que os decía, esto es mucho vínculo con procedimiento. Porque, por ejemplo, si os acordáis, el artículo es el 21 o el 22, ahora no me acuerdo, el que nos habla de la obligación de resolver en la ley 39, nos dice que cada procedimiento tendrá la duración que establezca la norma que lo regule. Si la norma que lo regula no dice nada, entonces aplicamos lo de los tres meses. Pero, en principio, cada procedimiento tendrá la duración que establezca la norma que lo regule. Vale, pues justo en este procedimiento de un iniciativo en concreto, en este procedimiento que se regula para establecer, digamos, los pasos a seguir para ejercer ese derecho de acceso a la información pública, se establece expresamente en la norma reguladora que la duración del procedimiento será de un mes. O sea, que es muy relacionado con la ley 39. La ley 39 nos dice cada procedimiento durará lo que establece la norma reguladora. Si no, aplicamos lo de los tres meses. Pero, a priori, vamos a la norma reguladora. Vale, pues en este caso, vamos a la norma que regula el procedimiento, que es esta ley de transparencia, y vemos ahí que se establece de forma expresa que el plazo es de un mes. Si en esta ley de transparencia no nos dijeran que la duración del plazo para resolver es de un mes, si no se hiciera ninguna referencia al respecto, tendríamos que aplicar ese plazo de tres meses que establece la ley 39. Pero como en la norma reguladora nos dicen de forma expresa que el plazo es de un mes, pues ese es el plazo. Y luego, más vínculo con la ley 39, porque la ley 39, si os acordáis, nos regula también la ampliación del plazo para resolver. La ampliación del plazo para resolver. De esto, bueno, luego a los desarrollos un poquito ya más. Lo que nos dice la ley 39 es que respecto al plazo del que dispone la administración para resolver, se puede ampliar, como mucho, por la duración originaria del plazo. Y es justo lo que ocurre en este supuesto. Os comentaba, el plazo para resolver estas solicitudes de acceso, un mes, y se puede ampliar por otro mes más. O sea, cumple perfectamente con esa regulación que tenemos en la ley 39. Se puede ampliar el plazo para resolver, como mucho, por la duración del plazo originaria. Y es justo lo que está de aquí. Un mes para resolver y se puede ampliar por otro mes más. Bueno, o sea, ¿qué nuevo vínculo con la ley 39? En este caso, artículo 23. 23, seguro. Vale. Luego, de este punto, de la parte de la ampliación de plazos, aprovecho para haceros pequeña puntualización a efectos de ley 39, además por comentarios que me han hecho así algunos alumnos o alumnas en el aula virtual. Claro, la ley 39 establece dos posibles ampliaciones de plazos. Por una parte, esta que os acabo de comentar, la posibilidad que tiene la administración de autoampliarse el plazo, o sea, de ampliar el plazo del que te dispone para resolver los procedimientos, y ese plazo en la autoampliación, por así decirlo, podría ser, como mucho, por la duración originaria del plazo. O sea, como en este caso, tienes un mes para resolver, puedes ampliar por otro mes más. Pero luego, se regula también en el artículo 32 de la ley 39 la posibilidad de ampliar el plazo del que disponen los administrados para cumplimentar los trámites. Y eso también se puede hacer, se les puede ampliar el plazo a los administrados para que cumplimenten sus trámites, pero ahí es, digamos, más restrictiva la regulación, porque se puede ampliar, pero como mucho, por la mitad del plazo concedido. O sea, te damos 10 días, por ejemplo, para subsanar y podríamos ampliarlo por otros 5 días adicionales. Entonces, fijaros, que se puede ampliar tanto el plazo del que disponen la administración para resolver como el plazo del que disponen los administrados para cumplimentar los trámites. Ambos plazos son ampliables, pero, evidentemente, mucho más beneficios de la regulación para la administración que para los administrados, porque la administración se puede ampliar a sí misma el plazo por la misma duración que tenía el plazo originario, mientras que respecto a la posibilidad de ampliar los plazos para los interesados, sería solamente por la mitad del plazo concedido. Vale, más cosillas. Aquí estamos viendo que la duración del procedimiento este de las solicitudes de acceso, el plazo del que disponen para resolver estas solicitudes de acceso, un mes, y se puede ampliar por otro mes más. Vale, también se regula de forma expresa en la ley de transparencia el sentido del silencio. El sentido del silencio en estos procedimientos es desestimatorio. O sea, si transcurre el plazo del que la administración dispone para resolver respecto a estas solicitudes de acceso a la información pública, si transcurre ese plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado la resolución, tenemos que tener por desestimadas nuestras pretensiones, o sea, por desestimada nuestra solicitud. Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que este procedimiento, el que se utiliza para acceder a la información pública, es un procedimiento que se inicia a solicitud de los interesados y sólo a solicitud. Así lo dice expresamente la norma. Se inicia a solicitud. Entonces la solicitud quiere acceder a una información pública y así inicia el procedimiento. Si os acordáis, en el artículo 24 de la ley 39, lo que se establece respecto a los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados es que como norma general el sentido del silencio va a ser positivo. Como norma general en un procedimiento que se inicia a solicitud, el sentido del silencio va a tener carácter estimatorio. O sea, a priori, si es un procedimiento que se inicia a solicitud, transcurre el plazo para resolver sin que se notifique la resolución, deberíamos de tener por desestimación. estimadas nuestras pretensiones. a priori, silencio positivo, silencio estimatorio. Ahora, ¿qué pasa? Que luego hay tantísimas excepciones que de facto termina por ser casi siempre negativo. O sea, al final es una regulación muy tramposa la que hace la ley 39. Y justo, este caso, este caso concreto se acoge a la primera de las excepciones. Porque si os acordáis, nos dicen como norma general en un procedimiento que se inicia a solicitud el sentido del silencio positivo, estimatorio. Pero nos dicen primera excepción, salvo que una norma con rango de ley o derecho comunitario establezca lo contrario. Perdón. Disculpad. Salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario. Y es justo lo que ocurre aquí. Aquí tenemos una norma con rango de ley, ya veis una ley formal, una ley al uso, que establece que este procedimiento, a pesar de ser un procedimiento iniciado a solicitud de los interesados, el sentido del silencio va a ser desestimatorio. O sea, que esto no contradice a la ley 39, sino que lo que hace es acogerse a la primera de las excepciones, de las muchas que tenemos en ese artículo 24. O sea, que el sentido del silencio negativo y al final también concepto directamente relacionado con la ley 39. Vale, y eso, ante la respuesta a esta pregunta que me leí aquí con ausencia de historias, la de Dinamarca. Vale, pero fijaros, que a colación de esto que os comento, ya os dais cuenta de lo que os dije al hacer la introducción, que esta ley de transparencia está súper relacionada con la ley 39 y es una norma que si la enfocamos bien nos puede resultar de muchísima utilidad para entender mucho mejor la ley 39. Vale, 42 de Dinamarca, perdón, de Dinamarca, plazo de un mes. Vale, Y luego, la siguiente que tenemos es respecto a los plazos de prescripción y esta es la que nos vale mucho para repasar conceptos de ley 40, también relacionado con ley 40. Porque nos dicen, según el artículo 32 de esta ley de transparencia, el plazo de prescripción de las infracciones muy graves previstas en el título relativo al buen gobierno será de, vale, aquí los anticipo, correcta, C de Cáceres, cinco años. Vale, las infracciones muy graves en esta materia en temas de buen gobierno prescriben a los cinco años. Claro, aquí, a lo mejor hay quien está diciendo, pero vamos a ver, joder, perdón, a ver si no me estoy pillando el cómico. Disculpa. Vale, esto habrá quien esté diciendo, joder, pero si la ley 40, cuando me habla de los plazos de prescripción, me dice que las muy graves prescriben a los tres años, ¿por qué me dices aquí que son a los cinco? Claro, ahí fijaros bien, la ley 40 lo que nos dice es, en el artículo 30, la ley 40 lo que nos dice es que las infracciones y las sanciones van a prescribir en el plazo que establezca la norma que los regula. Y sólo si la norma que los regula no dice nada, aplicaríamos esos plazos de la ley 40, lo de muy graves tres años, graves dos años y leves seis meses para el caso de las infracciones y para el caso de las sanciones tres años las muy graves, dos años las graves y un año las leves. Pero, ¿qué pasa? que esa es una regulación supletoria. En un primer momento para ver el plazo de prescripción de infracciones y sanciones tenemos que acudir a la norma reguladora y justo es lo que tenemos que hacer en este caso. Vamos a la ley de transparencia y ahí se establece expresamente cuál va a ser el plazo de prescripción de las infracciones y efectivamente nos dice que las muy graves son cinco años. Entonces, claro, esto no resulta contradictorio con la ley 40. De hecho, si manejamos la ley 40 sabemos, seguro, que las infracciones y las sanciones prescriben en el plazo que establezca la norma que nos regula y solo si una norma que nos regula no dice nada aplicaríamos esos plazos que se establecen en ese artículo 30. Entonces, justo aquí, también lo he dicho, muy relacionado con la ley 40. Si entendemos bien esa norma nos resulta mucho más fácil comprender estos plazos y entender por qué son diferentes los números en la ley de transparencia que en la ley 40, en la legislación básica. Vale, así que nada. Bueno, tampoco tengo tiempo más así que vemos estas dos preguntas. Lo dicho, espero que os haya resultado. Aprovecho el vídeo. Primero, por la parte de transparencia que como os comenté antes es una norma transversal y suele entrar en prácticamente todos los procesos selectivos y luego, como veis, al final daba mucho juego para repasar conceptos de esas otras dos normas tan importantes, la del 9 y la 40. Vale, y última cosa que os quería deciros, como esta ley de transparencia me gusta mucho y pienso que es una norma que al final va teniendo cada vez más peso en los procesos selectivos, he empezado ahora a preparar el curso también para la aula virtual a ver si de aquí a un par de semanas o así lo podemos tener ya disponible. Vale, así que para quienes puedan estar interesados que sepáis que es dos o tres semanas como mucho tendréis en la aula virtual a vuestra disposición el curso correspondiente a esta ley básica de transparencia. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Gracias.